¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un video donde les voy a estar enseñando mi rutina de belleza de mañana y noche. Básicamente mi rutina del cuidado de la piel, qué productos uso para lavarme la cara, exfoliantes, de cremas para la noche, etc. Todo ese rollo de como que cuál es el proceso y cuáles son los pasos que hago y los productos que constantemente uso. Estos son como los productos que uso de rutina, pero probablemente hay veces que uso, no sé, un jabón diferente o uso una mascarilla o algo así. Pero generalmente esto es lo que hago todos los días. Entonces por si les interesa ver cómo me cuido la piel y cuáles son mis productos favoritos, sigan viendo el video. Lo primero que voy a usar es este exfoliante que este lo uso una vez a la semana. Se llama Bordermabration de Dr. Brandt y generalmente este paso de la mañana lo hago en la regadera, pero pues ahorita en el lavabo con la cara seca me pongo un poquito en toda la cara y me lo voy a frotar. Voy a frotar con mis dedos haciendo movimientos circulares a que me exfolíe y me quite toda la piel muerta y sobre todo lo voy a concentrar en las partes donde se me hacen puntos negros o que se me acumula grasita como en la barbilla y en los lados de la nariz. Voy a dejar actuar este producto dos minutos en mi cara antes de lavármela y después nada más me lo voy a lavar con agua fría. Para lavarme la cara voy a usar este jabón exfoliante de Origins que este me gusta, lo llevo usando como dos meses porque no sé cómo explicarlo pero cuando te lo pones se siente súper gentil en la piel y como súper rico y aparte huele muy rico entonces para la mañana como que te ayuda a despertarte y así a gusto y las partículas exfoliantes están súper suavecitas, no se siente nada fuerte, entonces está perfecto para el diario y esto nada más me lo estoy lavando de la cara normal y después me voy a enjuagar igual con agua fría y para secarme la cara me la voy a secar dando palmaditas a mi cara en vez de frotándome la toalla porque si te frotas la toalla pues te puedes hacer arrobas prematuras, entonces nada más así tratándome de absorber mediante palmadas. El primer producto que me voy a poner es protector solar y del diario me gusta usar este de Eternal Secret que es súper barato, es de farmacia y aparte tiene una fórmula en cremita que se absorbe súper fácil y no huele a bloqueador, entonces este me lo pongo en toda la cara y después voy a pasar con mi crema que del diario me gusta usarla, Origins Ginseng Energy Boosting Yellow Moisturizer no se necesita mucho porque como la fórmula es en gel se esparce súper bien pero esta me encanta porque está súper hidratante y súper heladita abajo del maquillaje y ya nada más después voy a hacer mi maquillaje normal. Ya en la noche siempre empiezo por ponerme esta bandita en el pelo para que no se me moje el pelo cuando me lavo la cara y lo primero que hago es desmaquillarme, en este caso como traigo rimel a prueba de agua voy a usar un desmaquillante para los ojos en aceite, este es de Neutrogena y es el All Free Makeup Remover y es mi favorito de toda la vida, es buenísimo para quitar todo el maquillaje de los ojos nada más en un algodón lo puse y me voy a presionar el algodón contra el ojo unos 10 segundos para que se vaya como derritiendo o desintegrando el rimel y ya nada más después voy a dar como tantitos movimientos para que igual se acabe de quitar de todas las pestañas y tratarme de quitar todos los restos del rimel. Después voy a usar otro algodón limpio con agua micelar, el agua micelar basta para quitar rimel que no es a prueba de agua y aparte esta la uso para toda la cara entonces con este algodón nada más me voy a quitar los restos que me quedaron del rimel y del aceitito me voy a pasar por la cara para quitarme el resto del maquillaje. Esto aparte de desmaquillarme me va a tonificar la piel y me la empieza a limpiar y nada más me voy a lavar rápido la cara con agua fría para pasar con mi jabón y la verdad es que en la noche como me pongo productos después de esto el jabón no me importa mucho entonces uso este de Neutrogena el super básico y lo uso con esta esponja que es una esponja cognac yo la media la compré en Sally y es de esas que cuando mojas se expanden y la amo para lavarme la cara en la noche porque tiene como una micro exfoliación del diario pero aparte te ayuda a quitarte todo el resto del maquillaje y en si ya lo sientes la piel como pompi de bebé o sea hace una diferencia increíble entonces ya nada más me la paso súper bien para tratarme de quitar todo el maquillaje también de los ojos y de todo y que quede mi cara de verdad limpia. Me voy a lavar la cara con agua fría y lo que hace el agua fría es que te aprieta los poros y después me voy a volver a sacar la cara nada más presionando la toalla no frotándola me suelto el pelo y todas las noches me pongo esta solución en el pelo en el cráneo que te ayuda a que te crezca el pelo porque a mí se me cae muchísimo que es minoxidil entonces nada más agarro con este botero y me lo voy a esparcir en toda mi cabeza y después con mis dedos lo voy a frotar y masajear para esparcir el producto y ya nada más al final es súper importante lavarte las manos para quitarte todo el producto de los dedos y no pasártelo a la cara. Lo primero que uso en mi cara es este aceitito que tiene retinol, tiene aceite de aguacate, aceite de argán diferentes aceites y este generalmente agarro unas 3 o 4 gotas pero hoy voy a agarrar un poquito más para mi siguiente paso pero generalmente siempre nada más con 3 o 4 gotitas bastan y después me pongo mis demás productos pero dos veces a la semana estoy tratando de usar estos artefactos chupones raros que son de una técnica que se llama cupping que te sirven, los chiquitos son para la cara y los grandes son para las piernas y te sirven para diferentes cosas los chiquitos hacen como este efecto de chupón o de aspiradora te sirven para mejorar la circulación de tu piel para que los productos se absorban mejor y aparte se supone que con el tiempo te reducen las líneas de expresión te levanta la cara, tiene un efecto de lifting para que no te veas como arrugada y que siempre está la cara como estiradita entonces esto lo hago como dos veces a la semana y las de las piernas también trato de usarlas unas 3 o 4 veces a la semana nada más que a veces se me olvidó, me da flojera pero las de las piernas las uso con aceite de coco y se supone que sirven para quitarte la celulitis te deshacen como el tejido que está con celulitis y el aceite de coco igual que ahorita estoy usando este aceite es para que resbalen los chuponcitos y no se te quede como un muerto en la cara o en las piernas para los ojos uso el avocado treatment de Kiehl's que es esta cremita que está muy espesa, necesitas muy poquito nada más agarro un poquito con mi dedo y con eso basta para mis dos ojos me pongo tres puntitos debajo de cada ojo y esto lo voy a esparcir con golpecitos abajo de mis ojos y el resto nada más me lo arrastro un poquito al arco de mi ceja y esto me va a tener súper hidratado la parte de abajo de mis ojos de crema hidratante uso el Hypotence Anatomy The Origins es una crema que me encanta porque de verdad es súper 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 hidratante y esto igual no necesitas mucho, nada más tomo así con mi dedo me la pongo en la cara y súper importante que no se nos olvide el cuello porque el cuello es la primera parte del cuerpo que nota o da signos de vejez entonces es lo primero que se arruga entonces no se nos puede olvidar cuidarlo y nada más me voy a esparcir la crema sobre todo y como ven estoy haciendo este mismo movimiento para arriba para hacer como que lifting en mi cara y lo último que hago es aplicar un bálsamo labial este es un Carmex nada nuevo pero pues cada quien su favorito o el que le sirva o el que sienta que los hidrata nada más para que no se me resequen los labios en la noche y listo, eso fue todo ¿qué les pareció? espero que les haya gustado espero que si alguien está buscando, no sé, una crema para la noche o una crema para los ojos o cosas así se puedan dar una idea de cuáles son mis favoritos pero pues bueno, si se acaban hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente ¡Bye!